hola amigos cómo están bienvenidos a tu canal de cocinando con marilyn hoy vamos a preparar una riquísima sopa llamada hinchicapi de gallina es típica de nuestra selva peruana vamos a empezar con nuestro procedimiento acá les presento a la gallina es media gallina media mitad de gallina tenemos yuca precocida tenemos ají dulce también de la selva es nuestro ají dulce que uno vamos a agregar a la licuadora es el riquísimo sacha culantro que tiene un aroma riquísimo y también vamos a agregar al licuador una porción tenemos acá harina de maíz de pollo este maíz es amarillito es bien rico mejor que el que tenemos acá en la costa y esto es el maní fresco también lo remoje con agua hervida media hora y lo pelé tres dientes de ajo sazonador de gallina y para acompañar nuestro hinchicapi tenemos dos plátanos bellacos verdes que vamos a pelar y vamos a poner a hervir bueno vamos a empezar a echando la gallina en la olla que ya sirviendo por acá está nuestra ollita hirviendo vamos a agregar nuestras presas de gallina con mucho cuidado otras patitas agregamos todas las presas de gallina movemos y aproximadamente dejamos esta es la huevera de la gallina si no te gusta no lo agregues y por último los huevitos amarillos lo dejamos para el último juntos con la yuca vamos a agregar los huevitos amarillos damos una movida así suave y tapamos más o menos que hierva media hora 40 minutos y vamos a empezar con el resto de los ingredientes acabamos vamos a poner a licuar el maní el ajo el culantro el sacha culantro un ají dulce y la mitad de una cebolla pequeñita bueno hemos agregado el maní fresco peladito tres dientes de ajo el sacha culantro bien lavadito también vamos a agregar un ají dulce vamos a cortar por la mitad y sacarle todas las pepitas y luego vamos a agregar acá la mitad de media cebolla pero una cebolla pequeña nada más ahí está el ají dulce y la mitad de una cebolla nos falta todo este proceso vamos a licuar y mientras esto va licuando vamos a preparar el tazón o el bol donde vamos a echar la harina de maíz de pollo porque digo la harina de maíz de pollo porque ese maíz no hay acá en Lima entonces esto lo traen desde la selva es el maíz lo que los pollitos se comen en nuestra selva y lo molemos y bueno sale la harina pues de este maíz es lo que hacemos el hinchicapi que nos sale mucho más rico que el maíz de acá de Lima bueno este mientras se va licuando esto acabamos de licuar todo eso vamos a agregar un poquito más de agua porque creo que nuestro nuestro motor de la licuadora está sufriendo un poquito vamos a agregar aguita para disolver un poco más más rápido se licue para que no sufra tanto voy a echar un poquito de agua ya está agregamos muy bien ya está dejamos un poquito más que hierro que perdón que licue y cortamos listo entonces vamos ya por otro lado vamos a cortar las yucas en trozos pequeños yo voy a agregar de una vez la yuca y este porque voy a agregar la yuca porque quiero que el momento que la yuca mientras la gallina va hirviendo la yuca también hierva y como que va espesando soltando el almidón también la yuca otros lo preparan casi al último le agregan la yuca como para que no se deshaga yo quiero que se deshaga que bote un poco el almidón y me queden trocitos de yucas pequeñitas no otros grandes bueno y agregamos la yuca mientras esto va hirviendo todo junto también mientras vamos haciendo el proceso del picado lo que saca el ají dulce y el culantro el sacha culantro también voy a agregar los huevitos amarillos que tengo acá a mi costado a mi derecha también para que vaya hirviendo junto bueno vamos a acabar de picar este ají dulce solamente uno porque acuérdense que hemos agregado uno en la licuadora y este y dos sería ya suficiente esto es para agregar casi al último cuando ya vamos a bajar la olla cuando vamos a apagar el fuego cuando ya esté casi listo nuestra sopa nuestro enchuicapi ahora empezamos con nuestro sacha culantro hacemos un espacio y empezamos a cortarlo por el medio y picamos muy finamente y muy pequeñitos volvemos a picar pequeñito y lo dejamos a un canto mientras hacemos ya el como se llama el la mezcla de la harina de maíz de pollo dejamos esto por un lado y vamos a preparar un bol para hacer el procedimiento de la harina bueno por otro lado vamos a ver cómo va nuestra gallinita con nuestra yuca que hemos puesto a hervir vamos a ver cómo va de cocción vamos a probar la gallina si está este suave ya ya más o menos pasaron ya 30 minutos ahí está la pierna vamos a pellizcar un pellejito para ver si ya está casi si ya está casi casi dejamos unos 10 minutitos más que hierva ahí está la yuca como que se me ha desecho un poco así lo que quiero que quede la yuca que no se me queden trozos grandes entonces el mismo almidón de la yuca como que va soltando en el agüita en la olla esto y se va haciendo más rico dejamos que seguir hirviendo 10-15 minutos y hacemos el procedimiento de la harina aquí está el bol que les dije echamos la harina y vamos a ir disolviendo despacio y bien disuelto para que no nos vaya a quedar grumos y en esta misma mezcla que hacemos vamos a agregar el maní que acabamos de licuar con el resto de los ingredientes vamos a echar acá creo que es muy poquito la harina vamos a ver vamos a medir con la cantidad de maní que tenemos y vamos a agregar un poquito más de harina no tengan miedo si se vaya a quedar grumo lo vamos a estar reventando los grumos para que todo quede parejo y ahí está la harina está bien disuelto hay que tratar de que no nos vaya a quedar grumos hay que ser muy cuidadosos con eso aquí está la mezcla que hicimos recién el maní el culantro la cebolla el ajos y el ají dulce vamos a agregar un poquito más de harina porque para que para que sea igual de cantidad tanto la harina como el maní acá les voy a enseñar el maní y la harina esta es la harina y este es el maní fresco que hemos remojado vamos a agregar un poquito más de harina suficiente y vamos a seguir este disolviendo echamos un poquito más de agua disolvemos despacio y si nos queda grumo vamos a ir reventando los grumos de esta manera vamos a seguir mezclando esta comida esta sopa es muy fácil de hacer en la selva lo hacemos cuando hay mayormente fiestas o cuando o cuando hay un cumpleaños o algo especial porque esta sopita es un poquito carita si acá en lima nomás como que nos cuesta carito porque nos cuesta bastante encontrar la harina de maíz porque acá no venden la harina de maíz de pollo como les decía entonces eso es lo que nos hace más y el maní también lo compramos que venga de la selva no lo compramos el maní de acá de la costa bueno ya está bien disuelto vamos a proceder a agregar a la olla moviendo para que no se vaya al fondo de la olla a pegarse acá está nuestra olla vamos a destapar la olla para agregar la mezcla de la harina y el maní y el resto de los ingredientes vamos a empezar moviendo primero el del tazón y luego vamos a ir agregando moviendo por dentro de la olla para que no se nos vaya a pegar y hacerse grumos y después de agregar todo eso no lo vamos a tapar a la olla porque recuerden que este este es como como que preparamos cuáquer y no podemos tapar porque se levanta se puede derramar toda la el espesor de la sopa vamos a hacer un cucharoncito para poder sacar todo el de la de lo que no se ha quedado en la en el tazón vamos a agregar todo listo vamos a mover y luego vamos a agregar después de vamos a dejar un rato más que hierva más o menos un aproximado de otros 15 minutos más para agregar 15 20 minutos más más o menos para agregar su su los el resto de los bueno acá estamos agregando lo que es el sazonador de gallina en polvo y vamos a agregar un poquito de sal también lo que les decía es esperamos más o menos 20 minutos para agregar el resto de los ingredientes la verdura que nos queda que es el ají dulce y el culantro para que le dé un gusto más riquísimo un sabor más delicioso aunque ya lo tiene porque hemos agregado en el licuado que hicimos ya tiene todos los ingredientes bueno vamos a probar acá la sal a ver si está bien para que haya una cuchara vamos a probar si está bien la sal ya no tienen ya no es necesidad de echarle ajos aparte porque ya tiene suficiente ajo el ajo le hace delicioso a la comida la cebolla el ajo me gusta cocinar con bastante ajo vamos a agregar un poquito de sal que le falta salsita ya está yo creo que es suficiente de sal la sal es al gusto por si acaso ustedes ya lo saben amigos echamos el ají dulce y al último vamos a agregar lo que es el culantro el sacha culantro bueno como verán en frente mío está la olla ya que he hecho hervir el plátano los plátanos bellacos que con esto vamos a acompañar nuestra deliciosa sopa hinchicapi de gallina ya más o menos ha pasado 40 minutos que ha hervido más media hora más serían 40 perdón este una hora y 10 minutos más ahí está ha espesado un poco la sopa lo que no quiero no me gusta a mí que sea demasiado espeso me gusta así ahí está luego acá vamos a agregar lo que es ya el si desea lo puede agregar un poquito de ajinomoto o también no lo agregues ajinomoto si no deseas aquí le voy a agregar culantro yo sacha culantro y vamos a poner a servir nuestra deliciosa sopa ahí está el sacha culantro todo lo que quede en el envase si preparas esta sopa azul es deliciosa esta sopita de hinchicapi de gallina también lo puedes hacer de pollo así calientito lo vamos a presentar acá lo vamos a agregar en el mismo plato ahí está la piernita en el mismo plato vamos a poner la mitad de un plátano bellaco que con eso vamos a comerlo y también el trocito de yuca que le habíamos agregado en la olla este y acompañado con un poquito de picantito que es el ají charapita porque si esta sopa no tiene ají charapita no es sopa tiene que tener su picantito de ají charapita ahí está un poquito más y ponemos el plátano ahí está nuestra sopa bueno amigos eso fue todo por hoy si les ha gustado el vídeo suscríbanse denle like y muchas gracias vamos a degustar esta deliciosa sopa hinchicapi de gallina gracias